Sobre el caso BOA, el parlamentario de oposición Alejandro Reyes señaló que el prestigio del gobierno se manchó y que se debe recurrir a la Corte Penal Internacional para realizar una investigación real. No solamente esos ministerios, aquí hay una instancia de lucha contra el narcotráfico que es la CPI. Aquí claramente el que preside el CPI es el presidente, el vicepresidente, la ministra de la presidencia y todos los ministerios envueltos en la lucha contra el narcotráfico. Pero acción de ello no tenemos. Prácticamente se han olvidado de la lucha contra el narcotráfico y lo peor de todo es que nos dejan en una vergüenza internacional. Aquí no hay interdicción, no hay coordinación a nivel internacional y ahora resulta que España omite al gobierno boliviano en la búsqueda de culpables con respecto a la investigación que están llevando a cabo sobre este avión. Por lo tanto, prácticamente han quedado manchados en su prestigio como gobierno y por supuesto los bolivianos nos dejan muy mal parados a nivel internacional.